El de Barroquín de Tonosí Hablamos de la figura de Eni Cárdenas ¡Muchas gracias Paco! ¡Ewe! ¡Ewe! ¡Adiós! ¡Uuuh! ¡Se ha ganado Papi! ¡Adiós! ¡Ah! De una manera sencilla Me lograste conocer Y esa tarde sin querer Me pegaste en la mejilla Tus ojos lindos y chiquillas Arrabiaban de alegría Y sin saber lo que hacía Te enamoraste de mí Aunque sé que te perdí Tú me quieres todavía Ay, 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 morena La morena que yo adoro Es la que me mata el alma Si lo nuestro terminó Si lo nuestro terminó Voy a devolverte todo Para que así de este modo No haya deuda entre tú y yo Mi corazón pereció Cuando tú me devolviste Lo que de mí recibiste Pero yo es verdad, mujer No te podré devolver Los besos que tú me diste ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Qué bien! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Son guitarras ¡Qué bien! ¡Castrillón! ¡Adiós! 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 ¡Uh! ¡Aguera! ¡Puera! ¡Ah! ¡Ve pa' Caragosa El hombre de los cien dólares Si no te lo diga Colombia Si me va y con la morena Se molesta la blanquita Si me va y con la carita Se molesta Roselena ¿Cuándo volveré? ¿Cuándo volveré? ¡Ah! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Mamita mía! El alma y el corazón Me robaste poco a poco Y casi me vuelve loco El fuego de la pasión No hay por qué pedir perdón Si de veras me querías Y jurarme atreverías Que no podrás olvidarme Porque sin equivocarme Tú me quieres todavía Custodio Un trago para el amigo Que lo goce Lo disfrute Saluda a la esposa del profesor Muñoz Con la sintonía Contigo Junto Junto Moreno La familia. Ay, 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 guitarras, guitarritas de mi vida, delen consuelo a mi alma. Tu linda fotografía, tu linda fotografía, que en mi cartera guardé, hoy te la regresaré, lleno de melancolía. Te entregaré la alcancía, que de obsequio me ofreciste, las cartas que me escribiste, también te las voy a dar sin poderte regresar los besos que tú me diste. ¡Fíjala! ¡Qué bien sacaría! ¡Vamos! ¡Vamos, amiguita! ¡Mucho bien, guitarras! ¡Allá va a cabración! ¡Brave! 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 Se molesta la blanquita si me voy con más carita Se molesta Rosa, nena ¿Cuándo volveré? ¿Cuándo volveré? Yo voy yo Ay, 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 ay ¡Juana Julieta, Juan de Ramón! ¡Juana Julieta, Juan de Ramón! A pesar del esplendor Fue un noviazgo tan capaz Por haber sido fugaz Se deshizo sin rencor Quiero pensar que el amor Lo metó la apología Y que la melancolía Que en tus ojos se refleja Porque a pesar que me deja Tú me quieres todavía Vivo, muchachos ¡Ahora! Ay, 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 morena La morena que yo adoro Es la que me está matando Vida mía no te maldigo Vida mía no te maldigo Ni te guardaré rencor Porque me llevo el honor Porque me llevo el honor De haber vivido contigo Seguiré siendo tu amigo Pero esta amistad consiste En que si en Dios Trobre existe Que te ha prometido el cielo A mí me darán consuelo A mí me darán consuelo Los besos que tú me dijiste Víganos, que bien sacarías Agua, 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 agua Aguita, se ha ganado el papel Agu, 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 agu Agu, agu, agu Agu, agu Ay, ay, guitarra, lleva cabrera la guitarra. Ay, ay, vamos. Yorú, 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 yorú. Ay, 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 ay. ¡Vilo! Si me voy con la morena, se molesta la blanquita. Si me voy con margarita, se molesta Roserena. Cuando volveré, cuando volveré el baileo. Ay, 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 ay. Si es ella una virgen pura, pa' Dios divino creador, no permitas que el amor se le trueque en amargura. Si es una chiquilla pura, se le rinde pleitesía la novia que yo tenía. Y ella con otro se fue, aunque antes me enteré que me quiere todavía. Juana, Julieta, Juana y Ramón. ¡Vo! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!